¿O a qué hay que estar atentos y cuál es la información concreta sobre el ingreso de nuevas variantes a Uruguay, Pau? Sí, ahí está, porque justo un día antes de que el país se alegrara y celebrara este pasaje a la franja amarilla, según la escala de Harvard, el grupo interdisciplinario que estudia las variantes genómicas de los viajeros y los casos sospechosos descubrió que ingresó la cepa delta a nuestro país. Y esta mutación de preocupación que generó algunos picos de contagios en distintas partes del mundo, tiene la alerta obviamente al sistema científico para ver cómo evoluciona, pero de todas formas se ve con buenos ojos la tendencia que estamos viviendo, esta estabilización y baja de contagios. Pero vamos a ver cuáles son las tendencias que se encontraron en Uruguay, de qué maneras podrían incidir las nuevas cepas. En todo esto lo vamos a hablar con el matemático y ex integrante del GAC, Andrés Ferragut, a quien ya tenemos en línea con nosotros. Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ¿todo bien? Bien. Bienvenido. Todo bien. Bueno, Andrés, como lo decíamos recién, ingresó la cepa delta, es algo que se está estudiando, se están estudiando las tendencias. ¿Cómo podemos interpretar las tendencias, las últimas que estamos viendo en Uruguay, esta baja en los contagios notoria y en los fallecimientos, y el ingreso de esta nueva cepa? Bueno, en primer lugar, lo que ha ocurrido en estos últimos, durante el mes de junio y buena parte de julio, ha sido una bajada abrupta y que genera cierta alegría de casos. Por primera vez salimos, luego de siete meses, del índice rojo de Harvard, ayer o anteayer, dependiendo si uno mira por fecha de inicio de síntomas, por fecha de resultado, pero, o sea, en estos días estamos saliendo del índice rojo y terminando, si se quiere, la primera gran ola que tuvo el coronavirus en Uruguay, que demoró en llegar. Tuvimos una primera etapa de relativa tranquilidad o relativo control, como decíamos en el GACH, hasta noviembre-diciembre. En diciembre comenzó una ola que recién acaba de terminar, o está terminando, y estamos volviendo a la zona que nosotros llamábamos la zona de control, es decir, la zona donde el rastreo, el testeo, el aislamiento, pueden volver a generar este espacio para controlar la epidemia. Además, si uno suma la cantidad de vacunados que tenemos hoy, estamos en los primeros lugares del mundo en vacunación, estamos quinto, si no me equivoco, en dos dosis aplicadas, o en población totalmente inmunizada, con lo cual, en ese sentido, la situación hoy para la entrada de una nueva variante de preocupación es bastante mejor que, por ejemplo, cuando entró la P1 en comparación, que fue a principios de marzo, fines de febrero, principios de marzo. Bien. De todos modos, puede ser, no deja de ser preocupante, eso es lo que quiero decir. Ahí está. Y teniendo en cuenta lo que ha pasado en otros países, la experiencia internacional con población vacunada, ¿cuánto podría cambiar la situación, el ingreso de estas nuevas variantes que entraron en los últimos días? Bueno, yo ahí me apoyo bastante en lo que me comentan los virólogos y la gente que estudia, precisamente, cómo se comporta el virus en sí, en particular Gonzalo Bello, con el cual, que trabaja en Brasil, y nos ha venido adelantando un poco la película a todos los del Gatch y ha colaborado bastante con nosotros. Gonzalo nos decía, es bastante más contagiosa esta cepa, que viene de la India. No parece ser preocupante desde el punto de vista de la mortalidad o que aumente más la mortalidad, sí que van a aumentar los contagios. El tema de la vacuna, por ahora, no hay suficientes datos como para decir, la vacuna funciona completamente, pero la vacuna no es una preocupación al momento de hoy. Con lo cual, si uno mira, como me decías, la experiencia internacional, en el caso de Israel, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, está habiendo nuevas olas, por más de que son países que tienen una alta proporción de vacunación, como el Uruguay, similar a la del Uruguay. En el caso de Israel, por lo que nos comentaban, viene asociado, más que nada, a los jóvenes que todavía no habían sido inmunizados. Entonces, creo que la lección que hay que aprender ahí es, tenemos que seguir con la inmunización y tenemos que seguir aumentando la cantidad de vacunados, porque esa es la gran barrera y la gran herramienta que tenemos ahora. Y al mismo tiempo, volver al testeo, rastreo y aislamiento, y sobre todo, un poco, haciendo eco de las palabras que decía Fernando Paganini al final de su discurso en el SORE, tenemos que seguir respetando este fenómeno que es inestable. Es decir, ¿puede volver a haber una nueva ola? Sí, puede volver. Por suerte, nos encuentran mucho mejor parados que cuando ingresó a la P1. Pero hay que seguir alertas y hay que seguir vigilantes. Creo que esa es la palabra, creo que el Ministerio tiene que estar vigilante, el Ministerio de Salud Pública, las autoridades seguir monitoreando indicadores, y eso es lo que me gustaría a mí ver como país, que estemos alertas a esta situación. Ferragut, mencionabas allí la situación de otros países, como por ejemplo Israel y el Reino Unido, que han tenido que dar marcha atrás en reaperturas que habían concretado, una vez que se logró un mayor control de los contagios, sobre todo el tema de la vacunación, y con estas nuevas olas tuvieron que revertir algunos procesos que se habían iniciado. Acá en Uruguay, con la situación actual, tú decís, estamos saliendo de la primera ola. En España, por ejemplo, ya están en la quinta ola. Se puede ya... Se parió la cuenta. Claro, sí, han sido muchísimas más. Y aparte, viendo un poco lo que ha pasado en Europa, ahora en pleno verano se reabrieron casi todas las actividades para fomentar el turismo, y ahora lo están pagando también eso, con el tema sobre todo del ingreso de la delta, con una reactivación de los contagios. Entonces acá, para prevenir que esto ocurra, y ahora estamos en pleno invierno, mirando más hacia adelante, como tú decías, aprende de lo que ocurre en el resto del mundo. Hay que tomar con mucha cautela el tema de las reactivaciones que ya se están implementando y que se están proyectando, sobre todo para el tema turismo. Y bueno, siempre hay que monitorear. O sea, creo que una de las cosas que hemos insistido más desde el GACH, durante todo el proceso, y que yo rescato más de todo el proceso del GACH, es todo lo que se haga hay que monitorearlo y siempre tiene que estar sobre la mesa poder dar marcha atrás. Esperemos que no haga falta. Es decir, hay que marcar una diferencia con las olas que está viviendo Europa, que es que nosotros tuvimos una ola fuerte de P1 en Uruguay, o sea, tuvimos ya una primera variante de preocupación bastante contagiosa, que es la variante brasileña. Entonces, todavía está por verse si ponemos a competir ahora en este escenario a la variante Delta, si va a generar una preocupación o no. Pero el partido se juega en la cancha. Es decir, en ese sentido hay que estar alertas. Por lo cual va a lo mismo. Es decir, seguir monitoreando los indicadores, seguir monitoreando los índices de fallecidos, seguir monitoreando la ocupación y la tensión que pueda tener el sistema hospitalario y seguir testeando. Por suerte, hoy volvimos a una positividad de 4%, ¿no? O sea, a eso hay que mantenerlo. Ferragut, ¿tienen datos de los contagios que está habiendo hoy? ¿Cuántos son de gente vacunada, gente parcialmente vacunada y gente no vacunada? Eso lo estaba llevando el MSP. Nosotros hicimos un primer análisis, pero además, el GACH, al haberse cerrado, tengo menos acceso a datos, ¿no? Pero, digo, la verdad, eso lo está llevando el Ministerio de Salud Pública, el índice de contagios y los informes que saca el Ministerio de Salud Pública están basados en esos datos. Los informes de efectividad de vacunas, por ejemplo. Ya que menciona que ahora tienen menos acceso a datos porque el GACH dejó de trabajar. ¿Cuál es la información que antes se estaba recopilando y que ahora ya, porque el GACH cerró su etapa de trabajo, ya no se está consiguiendo? No, en realidad, lo dije un poco en broma, un poco de parate, ¿no? O sea, nosotros seguimos mirando el grupo de datos del GACH como ciudadanos preocupados ya y no como asesores. Seguimos mirando todos los indicadores, seguimos mirando los datos públicos. Incluso hemos mirado algunos datos de Salud Pública hasta los últimos días. Para tener una idea de cómo evolucionaba la epidemia, para ver cuándo íbamos a llegar a amarillo. Nosotros habíamos proyectado llegar a nivel amarillo a fines de esta semana, por ejemplo. Y se dio un poco antes porque realmente hubo una baja fuerte de contagios en los últimos días. De vuelta, siempre hay que mirar los promedios, ¿no? Si uno mira, ayer hubo 150 casos, más o menos, y el otro día hubo 450. Ninguno de los dos son una visión clara de la realidad. Pero hoy estamos, por suerte, llegando por abajo de los 350 casos promedio, que era el nivel amarillo. Y nosotros seguimos mirando los indicadores y seguimos haciendo teorías y pensando y si en algún momento hay que dar alguna alerta o nos parece que hay algo que hay que poner arriba de la mesa, lo vamos a hacer. Tampoco es que nos borramos del asunto, ¿no? Todo indica que estamos por el efecto de la vacunación en una etapa de alguna forma inédita de la pandemia donde hay un desacople entre movilidad e incidencia en los contagios, algo que antes de la vacunación no se había dado. ¿Ese desacople que estamos viendo también acá en Uruguay es muy diferente a lo que está pasando en otros países o han encontrado una relación entre cómo se está comportando esas variables en función del avance de la vacunación? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque, de hecho, nos estamos juntando con un grupo de investigadores que habíamos mirado ese tema, en particular Nicolás Yevord y Ernesto Mordecki que lo habían liderado en algún momento y Marcelo Fiori. Con ellos, con Gonzalo Bello o con alguna gente más hemos discutido qué es lo que ocurre en algunos países como Israel, Bahrein, que tienen alta tasa de vacunación, el mismo caso de Chile y sobre todo mirar países que tienen el mismo perfil de vacunación que Uruguay también, por ejemplo, que tienen alta proporción de vacuna a virus inactivado como la vacuna Sinovac y sí, en todos se produce un desacople abrupto y fuerte de los contagios con la movilidad. Es decir, en este momento la movilidad en Uruguay ya retomó valores, no tengo los datos de vacaciones de julio, pero estaba retomando valores del orden de los de marzo, es decir, de antes de que se tomaran nuevas medidas o se saliera a la cancha con nuevas medidas. En ese sentido la movilidad creció y los contagios obviamente siguen bajando. La tasa de contagios sigue bajando por 0,7 en este momento y se ha estabilizado en ese valor. Todo lo cual indica que la vacuna realmente pasó a tener más fuerza que la movilidad, no que los contactos interpersonales, pero sí que la movilidad de la sociedad y que hemos podido recuperar cierto nivel de movilidad gracias a la vacunación. De vuelta, el partido no terminó y encima siguen haciendo cambios, siguen entrando jugadores nuevos a la cancha, frescos, y que hay que seguir atendiendo a ver cómo se mueven, hay que ajustar las marcas de alguna manera. Para ir cerrando ya, a propósito de eso, ¿es evitable que se genere una transmisión comunitaria de las nuevas variantes, sobre todo de la Delta que es tan contagiosa? ¿Y cómo se sostiene o cuánto tiempo hay que sostener este tema de los contagios por abajo de los 200 o en el entorno de los 200 para volver al Tetris que usted mencionaba al principio, el aislamiento, el testeo y el seguimiento epidemiológico? Bueno, sobre el Tetris hay algún, o sea, primero, nosotros en algún momento dijimos 200 casos, no quiere decir que ese número sea un número mágico, ¿sí? Hablamos de ese orden de casos porque sentimos y miramos los datos y nos dimos cuenta que más o menos por ahí fue que se perdió el control y que es algo que el país puede manejar, obviamente poniendo los recursos para hacer el seguimiento de contactos, que se incrementaron un montón durante el año 2020. Entonces, no tomemos el número 200 como un número fijo, como escrito en piedra, pero sí tenemos que tratar de mantenernos en esos niveles, en los niveles de transmisión comunitaria 1 o 2 de la OMS o verde y amarillo de Harvard porque son niveles en los cuales Uruguay pudo controlar la epidemia. Sobre el tema de que la delta puede generar nuevas olas y bueno, es más contagiosa por algo se sigue expandiendo en el mundo y es una pelea entre esa contagiosidad, las vacunas y la movilidad de la sociedad. Y tenemos que encontrar el punto de equilibrio, el punto de control entre esas tres variables. Hay una que no controlamos que es la contagiosidad de la delta más allá de las medidas no farmacológicas. O sea, seguir usando el tapabocas, seguir manteniendo distancia, seguir haciendo las cosas, lavándole las manos, o sea, todas las cosas que nos han recomendado. De punto de vista de la movilidad, bueno, tratemos de mantenerla a los niveles necesarios o razonables, pero no tampoco soltar todo porque quizás sea demasiado. Vayamos paso a paso, como hemos insistido desde el GACH. Y sobre la vacunación, seguir acelerando lo más posible, tratar de que eso apriete lo más posible para darle menos espacio a crecer. Cuanto más gente vacunada haya, menos espacio tiene para crecer la epidemia. Cualquiera de sus variantes. Y además, una cosa que quiero rescatar, que también dice Gonzalo Bello, que si uno no sigue vacunando, si uno deja que esto circule de manera comunitaria fuerte, ya sea en Uruguay o en el resto del mundo, estamos jugando a la ruleta rusa de la evolución del virus. O sea, pueden seguir surgiendo nuevas variantes. Entonces, lo que tenemos que empujar ahora es porque haya vacunación, no solo en Uruguay, sino también a nivel mundial, que se extienda la campaña de vacunación para darle menos espacio para crecer a todas las variantes que puedan surgir más adelante. Pero es algo con lo que vamos a tener que convivir durante bastante tiempo. Bien, Andrés Ferragut, matemático, exintegrante del GACH, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros en Desayunos. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Que tengan un buen día. Bueno, momento de actualizar a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo. Gracias. Gracias.